Buenas noches, agradezco a los diversos colectivos que han organizado esta presentación, que yo sepa, Valade, Tener Libertario y no sé qué más, CGT, Entre Pueblos y Sodepaz Baganini, el haberme invitado y el haber organizado esta presentación. El libro Entre Territorios que ya se publicó hace varios años en Perú, además, la primera edición, una edición un poco más amplia que esta, que abasta un conjunto de cuestiones, lo que intentaba era tratar de sintetizar y de dar cuenta de algunas características de los movimientos sociales en América Latina. En nombre de territorios, los territorios atraviesan todo el libro, o sea, la principal característica, una de las principales características de los movimientos sociales latinoamericanos, es que han creado territorios propios, han creado espacios en los cuales se organiza la vida de una manera distinta a cómo se organiza en la sociedad hegemónica. ¿Qué quiere decir territorios en este terreno? Bueno, la palabra territorios, el concepto de territorios tiene un largo recorrido. En América Latina el concepto de territorios utilizado en referencia a los movimientos es un concepto nuevo, no tiene más de 20 años y es un concepto que arraiga en tres experiencias sociales y políticas de los movimientos. Quiero recalcar o recordar que históricamente el concepto de territorio se refería al Estado, no a los movimientos. Weber plantea que el Estado es aquella organización que reivindica para sí en un territorio determinado el uso legítimo de la violencia, de la coerción. Bien, históricamente hablar de territorios a nivel nacional, regional o municipal era un patrimonio del Estado. ¿Cómo es posible que ahora hayamos llegado a hablar de territorios en relación a los movimientos sociales? Aquí aparecen tres genealogías distintas, claramente. Por un lado está la genealogía indígena. Los indígenas en América Latina viven en comunidades, comunidades que normalmente están en áreas rurales y en espacios geográficos bastante lejanos, en montañas o en lugares relativamente apartados de las ciudades. En un periodo que podemos fechar más o menos a partir de los años 60, estas comunidades han comenzado un proceso de recuperación de tierras. Solamente en el pequeño Estado de Chiapas, por hacerse una idea, los indígenas recuperaron desde los años 70 unos 8 millones de hectáreas, hectáreas de tierras que les pertenecían y que la colonia primero y luego la república les arrebató y ellos tuvieron que irse montaña arriba. Normalmente la recuperación y la expropiación de estas tierras de los campes de los indígenas era en los valles, en las zonas más férteis. En este proceso de recuperación de tierras, los indígenas de la montaña y de la selva comienzan a utilizar una serie de conceptos como el de territorio. Probablemente, aunque esto es tan reciente, porque 20 años es muy poco, han sido los indígenas de tierras bajas, o sea los llamados amazónicos, los primeros en utilizar el concepto de territorio, ya que por allá por los años 40 en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, sus espacios vitales que eran muy amplios, en la selva, en la tierra es poco fértil, entonces hay una forma de cultivo que es rozar, o sea quemar y talar un espacio, cultivar y como no hay casi unos, al año siguiente hay que hacerlo en otro espacio y así otro, o sea, viven en espacios muy vastos, comenzaron a ser invadidos de empresas multinacionales, petroleras y en los años 60 comenzaron a hablar de no invadan nuestros territorios. Tenemos por lo tanto una doble genealogía indígena de tierras altas y de tierras bajas, que implica la construcción no sólo de una idea de territorio, sino de una serie de conceptos que van encadenados entre sí. Vivimos en un territorio que es vital para nuestra reproducción como etnia, como grupo social, en ese territorio ejercemos el control territorial en base a los poderes o a las formas de autogobierno, segunda palabra que aparece, heredados o construidos históricamente, y en esos territorios demandamos por lo tanto la autonomía. Territorio, autogobierno, autonomía. Son tres palabras, tres vocablos que aparecen reiteradamente en todos los discursos de los pueblos indígenas a partir del año 90. Y el cuarto concepto, el más nuevo y más complejo, que además va modificándose sobre la marcha, es el concepto, a ver, somos un pueblo, somos una nación. Históricamente los antropólogos, espécimen, no sé si hay muchos antropólogos aquí, pero un espécimen colonial por naturaleza, definieron que es una etnia, o sea, marcaron el mapa con etnias, en base a características culturales o de la lengua, en función del proyecto de dominación colonial. A mí me gustan mucho los antropólogos, pero bueno, algunos antropólogos, no así la antropología. Entonces, la etnia era una definición externa a ese colectivo. Ellos cuando definen su territorio, este es nuestro territorio, en ese territorio nos autogobernamos y en ese territorio que hacemos nuestra autonomía, están diciendo que a la vez que son un pueblo y luego una nación que se pone de pie y que controla ese espacio. Quizá quien más claramente formula este discurso sea el zapatismo, ¿verdad? Que ejerce todo un sistema de poderes en base a la comunidad y luego a los municipios y luego de las regiones en un territorio determinado. Para no alargarlo demasiado, diré que la segunda genealogía de movimientos que hablan de territorio son los campesinos sin tierra, inicialmente en Brasil. Por una cuestión distinta a la de los indígenas, ellos, el movimiento sin tierra de Brasil tiene 30 años más o menos, comenzó por el dato del 79, ha ocupado 25 millones de hectáreas, una reforma grande desde abajo, 25 millones de hectáreas es la mitad de la superficie del Estado español, o sea, mucha tierra, en 5.000 asentamientos que son como islas autogestionadas y observaron rápidamente que hay dos formas de asentamiento de la producción, la familiar campesina y la del monocultivo. El monocultivo es un territorio homogéneo, igual a sí mismo, donde se producen mercancías, donde hay pocas personas y mucha tecnología. Y el territorio o la cultura familiar campesina es heterogénea, es quebrada, las parcelas son relativamente pequeñas, es profundamente diversa, heterogénea, diversa, quebrada. Hay muchas personas y tecnologías controladas por las personas, la tecnología no controla a las personas, sino a las personas de la tecnología, o sea, diríamos tecnologías de bajo impacto, y producen básicamente alimentos para el consumo familiar, o sea, la producción de vacancias es algo marginal. Entonces, ellos observan que hay dos territorios, el territorio homogéneo del agronegocio, del monocultivo, y el territorio heterogéneo de la familia campesina. Hoy en día la palabra territorio es muy utilizada por los campesinos sin tierra, por este gran movimiento que es el MST. Y finalmente está la tercera genealogía, que es más reciente, y son los territorios urbanos, o las periferias urbanas, ¿verdad? Tenemos ciudades, las grandes ciudades de América Latina han crecido de forma exponencial en los últimos 50 años. En las principales capitales como Bogotá, Lima, Asunción, La Paz, etc., Ciudad de México, el 60% del espacio urbano, o el 70% en algunos casos, ha sido tomado ilegalmente y allí han construido territorios de los sectores populares.